Cuando conviene el aliento Todo aquí es mío y tú yo lo sé Nacido el polvo y el barro y la huella de un sabueso viejo Que no supo mirar atrás, atrás Lo que dejó atrás, ah, ah El hada sobre la ciudad, ah, ah Me hicieron mirar atrás Sigo la huella del viento Camino que dejaste de andar Solo en la orilla del río Las piedras bujaban un brazo Que las hiciera girar Hacia atrás, no puedo esperar Jamás parado las alas de mar Ah, ah, ah Me hicieron mirar Atrás Cuantas vueltas más nos tendremos que dar Ah, ah, ah Para que esta piedra se hunda en el mar Fantasma del barrio La hicieron flotar Ah, ah, ah Y llevo a mis manos la piedra a volar Ah, ah, ah Cuantas vueltas más nos tendremos que dar Ah, 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 ah Para que esta piedra se hunda en el mar Ah, ah, ah Fantasma del barrio La hicieron flotar Ah, ah, ah Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Y llevo a mis manos la piedra a volar Gracias por ver el video.